Para gozarnos en este lugar, esta fiesta no acabará, no acabará, no acabará. Estamos de fiesta con Jesús, para gozarnos en este lugar, esta fiesta no acabará, no acabará, no acabará. Cuando me vaya yo de esta tierra, en el cielo por si no hará, no acabará, no acabará, esta fiesta no acabará, no acabará, no acabará, alegrar el cielo por si no hará. Gloria a Dios, que es un hombre, que es un hombre, por lo que vive, por lo que le ama, por lo que vive, aleluya, aleluya, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Gloria a Dios, que es un hombre, 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 por lo que vive, por lo que vive, aleluya. Estamos de fiesta con Jesús, para gozarnos en este lugar, esta fiesta no acabará, no acabará, no acabará. Esta fiesta lo clavará, lo clavará, lo clavará Cuando me vaya yo de esta tierra, esto el cielo continuará Cuando me vaya yo de esta tierra, esto el cielo continuará Esta fiesta lo clavará, lo clavará, lo clavará, lo clavará Esta fiesta lo clavará, lo clavará, lo clavará, lo clavará Esta fiesta lo clavará, lo clavará, lo clavará, lo clavará Con gozo y alegría Con gozo y alegría Tu Señor Viva esta herencia y el poder de Dios Cristo vive, Cristo vive No acabará, no acabará Esta fiesta no acabará, no acabará No acabará, alegría el cielo, continuará Gloria No acabará, no acabará Esta fiesta no acabará, no acabará No acabará, alegría el cielo, continuará No acabará, no acabará Esta fiesta no acabará, no acabará No acabará, alegría el cielo, continuará Sí, Señor, porque se percibe a este fin, este será el salvo, y la voz de la fe, y a su nombre, y a su nombre. Santo Espíritu, Espíritu Santo, Santo Espíritu, Espíritu Santo, guíame con tu pueblo, guíame con tu gracia, guíame con tu pueblo, guíame con tu gracia, gloria. Santo Espíritu, Espíritu Santo, Santo Espíritu, Espíritu Santo, guíame con tu poder, guíame con tu gracia, guíame con tu poder, guíame con tu gracia, gloria. Santo Espíritu Santo, guíame con tu gracia, gloria. Ya va llegando el momento, ya va llegando el día, ya va llegando el momento, que cuenta le daremos, si nada hemos hecho, que cuenta le daremos, si nada hemos hecho. ¡Hecho Santo! ¡Sí, Señor! ¡Lleva llegando el tiempo! ¡Lleva llegando el momento! ¡Al que tú vienes a llevar a una iglesia preparada! ¡Que cuéntatelo haremos! ¡Que cuéntatelo haremos, Señor! ¡Y nada nos ha hecho en este mundo! ¡Gloria! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su nombre! ¡Por Dios! ¡Por los que viven! ¡Por los que le amas! ¡Por los que viven! ¡Gloria! 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 ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! Santa Espgies ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Espíritu Santo Lleva, Lleva, Lleva el momento Lleva, Lleva el momento ¿Qué cuenta le daremos? Si nada le hemos hecho Gloria Lleva, Lleva el momento Lleva, Lleva el momento Lleva, Lleva el momento ¿Qué cuenta le daremos? Si nada le hemos hecho ¿Qué cuenta le daremos? Si nada le hemos hecho Gloria Y a su nombre Y a su nombre Que vive Que vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Aleluya Si señor Música Ya va llevando el día Ya va llevando el momento O Ya va llegando el día, ya va llegando el momento, que cuesta le daré dos, si nada hemos hecho, que cuesta le daré dos, si nada hemos hecho, tanto. Ya va llegando el día, ya va llegando el momento, ya va llegando el día, ya va llegando el momento, que cuesta le daré dos, si nada hemos hecho, que cuesta le daré dos, si nada hemos hecho, si nada hemos hecho, tanto. Porque el día más confiado, en ti, Señor, hemos puesto nuestra mirada, y a su nombre, y a su nombre, mi Señor. Y a su nombre.